¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de este su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar Y en esta ocasión pues queremos tocar un tema por un comentario que nos hizo un amigo ahí Que me pareció muy interesante porque puede ser y expresar el pensar de muchos Muchos que están pensando si compran o no compran de la raza gear O que están objetando que les parece muy caro ¿Cuánto valen el gear verdad? Comparado quizás con otro tipo de animales quizás el Holstein, el Broncee, el Jersey Y como siempre cuando es dinero el que se invierte uno dice pues quiero verle la ganancia Entonces el amigo comentaba de que como yo he explicado en otros videos Que probablemente no todos los de la genética gear Van a salir muy buenos para la productividad lechera Esto debido a que no es un animal que originalmente En su hábitat natural no era un animal pensado para la leche Modificado genéticamente en Brasil Es que si ya se le agregó el término de gear lechero Porque se ha presentado como una alternativa para mejorar la producción de leche en los climas cálidos Como son nuestros climas tropicales porque es muy muy resistente Su rusticidad, su resistencia, su adaptabilidad, su mansedumbre incluso Pero entonces dice el amigo ahora Imagínese que yo pago 5 mil dólares por un torete gear que no está probado Y me sale malo pues pierdo bastante Me quedo mordido Yo pues pensando en eso 5 mil por lo menos En mi caso 5 mil dólares para mí es algo de toda una vida 5 mil dólares Imagínese perder 5 mil dólares Yo lloraría quizás De aquí hasta que me muera por eso Quizás estoy exagerando Pero si entiendo esa parte Entonces yo consulto con los amigos que distribuyen el gear Que opinan al respecto de ese comentario Entonces ellos me han explicado Y en este video quiero mencionar algunas cosas Que usted tiene que tener en cuenta Número 1 Este Con honestidad Con honestidad Nadie le puede asegurar nada de un animal que todavía no ha sido probado Por ejemplo un toro que aún no tenga descendencia No le puede asegurar nada Que la descendencia de este animal va a ser así Y esto estoy hablando no solo del gear Esto va a pasar con cualquier raza Hasta la raza más galana Como el Holstein El Jersey Y el Broncís Cualquiera de esas Usted compra un toro Que todavía no se sabe Que clase de descendencia produce Nadie Nadie le puede asegurar nada Quien le asegure algo Pues Su interés de vender quizás ¿Verdad? Como cualquiera Le va a decir No es que esto mire Le garantizo Que Está bien ¿Verdad? Si alguien lo hace No es que lo esté estafando Simplemente es su Su forma de vender el producto Pero en este caso Y lo he platicado Y es Hay que ir con la honestidad Por delante ¿Verdad? Si me lo permiten Este Nadie puede dar esa garantía De un animal Que no está probado Y por eso es que yo uso Una frase Que la he aprendido De los ganaderos Lo que se vende Lo que se vende es Y lo caro es La genética del animal Y en eso voy a mencionar Que está la ganancia Ya lo voy a explicar Más adelante Porque quiero hacer Esta aclaración Un toro Que ya esté probado Que ya se sepa Que clase de descendencia Produce Incluso va a valer más Y ese es el asunto Porque ahí si Ya le están dando algo Ya garantizado Con descendencia Y todo Lo que eso implica Porque usted Ahí va a lo seguro Entonces el que vende Pues también pide Pide un poquito más De lo que originalmente Pediría con uno Que no esté probado De ahí pues Ya es parte Del negocio Viene usted Compra algo Le sale bueno Pues mira Le salió bien Porque compró algo Con Con cinco mil dólares Y le produjo Como si Le hubiera comprado Siete mil Ocho mil Y fíjate Estoy hablando De esas cantidades Que a mí Un simple mortal En esto Me parecen altas Pero hay toros Ya probados Que han llegado A gastar Hasta quince mil Y aunque les parezca Exagerado Lo que voy a decir Hay también Toros De la raza Que han llegado Que han llegado a valer Hasta Si no voy a exagerar Es cantidad Ciento cincuenta mil dólares Cuando a mí me dijeron Eso yo dije No a mí Que me están vacilando Pero si son Ciento cincuenta mil dólares Y al que sabe Del negocio Sabrá Que realmente Es cierto Pues Y que Ni un carro Vale eso Si es que Estas cosas Así son No se trata De carro Yo puedo opinar Lo mismo Pero yo como les digo Soy un simple mortal Y un totalmente Desconocedor De esto Que apenas Estoy aprendiendo A mí ya me marea Eso Ciento cincuenta mil Creo que no los he visto Ni repartido En todo Lo que he vivido Pero bien Yo sé que no es mi caso O sea Ese es mi caso Pero otros Pues si tendrán Su capacidad económica Para comprar así Sabrán más de este negocio Y bueno Porque Ya ha habido algunos Que Que nos han dicho eso De que De que si Cuando oyen Que un animal Vale cinco mil Pues si lo ven barato Otros lo ven caro Entonces Mi recomendación No se siente obligado A comprar algo Ir si sus posibilidades No son así Y decir que no son Sus posibilidades Tampoco es Menospreciar nada Cada quien sabe Hay que dejar un poquito A lo que uno aspira Bueno Y otra cosa A veces Cuando Alguien dice Mire quiero iniciar En este negocio Que me recomienda Una pregunta De cajón Que hacen siempre Los ganaderos Es para que Quiere usted Ganado Me he fijado Que quizás No todos Lo tienen claro Porque alguien Dice que yo quiero Rentabilizar Todo a pura leche Y actualmente Saben como está El Salvador ¿Verdad? Por lo menos El Salvador De los demás países Me podrán informar Pero que en el Salvador Eso de la leche Leche, leche, leche Sacar todo A pura leche No está totalmente No es 100% rentable De ahí que Se recomienda Que quienes quieran Así a pura leche Quizás Se les recomienda Que vaya más Por el lado del guiro Lando El Holte En broncis Porque el propósito Del guiro Es tanto la leche Que si se puede dar Aún en climas cálidos También producir Crías bonitas Resistentes Que tengan ese buen Rendimiento lechero Y por supuesto En la crianza De animales Con esa genética A futuro Usted las podrá vender Y de ahí Sacar la rentabilidad Entonces ¿Qué es un riesgo? Pues sí Pero que se puede Sacar rentabilidad También es cierto Ahí solo se trata De cómo uno se maneje Cómo se asesore Y Como este tema Es bastante amplio Y no quiero Simplemente aburrirlos Lo voy a dejar Hasta acá Pero Pero tengo más Que contarles Sobre esto Para los que están Queriendo empezar O los que están Con eso De que si Si se van Con esto Del guiro No Y cómo le pueden Hacer En lo que yo pueda Y dejen sus preguntas En la caja de comentarios ¿Qué más quieren saber? O algo Diferente A lo que yo he dicho O lo quieran Contradecir Está bien Está bien Porque eso Nos va a enriquecer Y yo lo voy a mencionar ¿Verdad? Así es que amigos Aquí lo dejo Y gracias por vernos Esperen más Que de este tema Tengo mucho más Que contarles Aquí en su canal El Salvador En el campo ¿Verdad? Gracias por vernos